Esto, venga, que se sienta el poder farandulero. Vamos a empezar con Raúl Araiza, por supuesto, que lo que está sucediendo en el programa hoy es algo que no nos explicamos, que no entendemos muy bien. Raúl Araiza es un pilar de ese programa, ¿no? Junto con Andrea y Galilea, son los conductores más longevos. Y el programa está cumpliendo 24 años. ¿De los cuales Araiza ha durado como la mitad? Pues yo creo, un poco más, a lo mejor, tal vez ya. Y entonces, aquí, lo raro es que justo en el festejo del programa, Raúl Araiza no está. No está. Y eso es rarísimo. Galilea tampoco está, pero Galilea anunció, para que no hubiera especulación, anunció que se iba de vacaciones y que las necesitaba. Ok, va. Pero en el caso de Raúl, no hay una explicación. Ha desaparecido de las redes sociales cuando era de los que sí compartía. Si está de vacaciones, compartía en qué playa estaba y todo lo que estaba haciendo. Siempre. Entonces, sí nos extraña muchísimo que esté desaparecido. Sí hay una especulación muy fuerte respecto a una posible recaída en su enfermedad. Raúl Araiza es alcohólico. Y durante toda su vida ha tenido momentos de crisis muy fuertes. ¿Por qué creemos que esta versión puede tener mucho sentido? Porque cuando te vas de vacaciones, lo anuncias, como lo anunció Galilea. ¿No? No se le menciona para nada en el programa. Para nada. No, pero aparte, si estuviera de vacaciones, él siempre publica dónde anda, y más si es en la playa, ¿no? Ajá. Es raro, ¿no? Es rara. Esta, esta, esta... De ser cierto, pues qué terrible. Híjole, sí. Que haya recaído, ¿no? Pues que es una enfermedad que sí bien la frase que los caracteriza es muy cierta, solo por hoy. Y la mayoría de los famosos que han tenido esta enfermedad han recaído una y otra vez. Es muy raro el que, el que, nomás una vez, se fue a una clínica y ahí todo estuvo bien, ¿no? Sí. Entonces, será una pena si es así. Será bueno el hecho de que se haya buscado ayuda y se haya ido a recuperar, ¿no? Pero entonces, vamos a ver si esto no le afecta en el programa hoy. Vamos a ver. Sé que es un consentido de Televisa, pero no sabemos... O sea, no sabemos cómo le está pasando ni qué está sucediendo con Raúl. Lo que está este... Lo que está claro es que no está en redes sociales. No hay una explicación en el programa donde participa. No está. Eso es lo que hay que decir, ¿no? ¡Fu! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Galletas de animalito dice, camisa de Pepe el Toro es inocente, los amo y nos manda dos euros. Gracias. ¿Por qué de cebra? Dice Rocío. ¿Eh? Que porque vienes de cebra. Pues es la que me encontré. Pues ya saben que a uno va al closet y dice, a ver, ¿cómo de qué tengo ganas hoy? Pero aparte como que nos tenías acostumbrados así a las camisas escandalosas, como para sacarle la garra a la cara. Ahora sí que la agarra. Y de repente te empezaste a poner unas camisas muy aburridas, que sea blanca, que sea azul, que no tenían de dónde. Pues es darle la vuelta al de este, ¿cómo se llama? Al closet, porque luego me critican si repito. Ay, 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 de cuando acá te duele que te critiquen. Buenas tardes para todos, dice Luisito Landeros. Hola Luisito. Oigan, este, pues así las cosas.